¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al habla Magikamba y estamos en un nuevo episodio de Zelda Phantom Hourglass. Y bueno, como viste desde el capítulo anterior, no teníamos cojones de llegar aquí arriba porque no me acordaba de Monguisoy de que teníamos la entrada aquí. No teníamos que ir a la cueva esta, era por aquí, no me acordaba. Así que como no sabía qué tenía que hacer, miré mis vídeos, tuve que mirar a ver qué tenía que hacer y ir a por aquí. ¿Por qué? Porque a veces soy un poquito retrasado mental. Así que nada, vamos a continuar, vamos a ir al templo. Míralo, aquí está. Esta es la puerta, vamos a meter por una de estas. Esta rupee para mí. Y ahora sí vamos a entrar. Vamos a mirar un momento por aquí. Ya que tenemos la... No, no, no. Deja, 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 deja. Vamos a entrar ya por aquí. A ver, un segundo. Vale. Perfecto, podemos continuar la aventura. Bien, bien, bien. Vamos allá, a ver qué hay por aquí. Tío, estoy en serio. Cada vez que quiero grabar estoy deseando grabar este juego, eh, tío. O sea, estoy tan picado a este juego que ni os lo imagináis. Tío, es que no paro de grabar. A lo mejor estoy grabando tres o cuatro capítulos, tío, seguro. Venga, a ver, a ver qué me dice. ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Sabes que C-1 tiene un almacén junto a su casa, no? Pues justo a él hay un árbol cuyas raíces ocultan un tesoro enterrado. Sí, igual, vale. No sé quién es. No lo acuerdo quién es. Pero bueno, sé que es un árbol, así que... A mierda, cuidado, 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 la me ataca, la me ataca. Estos bichos eléctricos, estos asquerosos. Ya Skimilada, tío. ¡No! Un hocuerro. Me ha robado el cabrón. Vale, vamos por aquí, a ver qué... A ver qué... Vale, aquí está el templo. Me da un poquito de yuyo el templo este, eh. Solo las estatuas pueden abrir el templo Concentra la luz Sobre la puerta ¿Ven? Ah, lo podemos pasar ¿Qué estatuas? Ah, estas ¿Te refieres a estas? Uh Vale, como la... Ah, la muevo así Vale, es fácil Lo único que tenemos que hacer es enviarlas aquí A ver, yo creo que si le está dando Vale, si le está dando Vale, vamos a mirar a ver si encontramos las otras estatuas Bueno, esto es fácil, no es difícil Lo único que tenemos que encontrarlas A ver, por aquí que hay ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, que son dos! Ya, ya he hecho un go uno Me he caído, tío, me he caído Cuidado, tengo que pillarles bien, eh ¡Corre! Vale, uno menos No son difíciles, son fáciles Lo que pasa es que le tenemos que pillar Ahora Ahora, tenemos que pillar de espaldas El problema ¡Corre, corre! Se va a la guía esta ¡Mierda! ¡Corre! Bueno, eso no... Ah, está bueno, lo hemos cogido Bien, bien, bien Vale, tenemos otra más A ver Vale ¿Dónde está? Aquí Perfecto, lo tenemos Vale, no sé cuántas serán Tengo que entender que son tres Las que necesitan A ver, vamos a bajar por aquí Mira, aquí hay otra El problema es ¿Cómo subo ahí, por aquí? ¿Cómo subo ahí arriba? Vale, camino por aquí Vale, estoy pensando en ver cómo fluir, eh A ver, se puede poner aquí por los árboles ¿Cómo le voy a ir ahí? Estoy pensando en cómo llegar. Me queda con el cuervo, vamos. De una forma súper épica. ¿No le tengo que dar con esto? Ah, sí. Pues mira. Vale, joder, más fácil que esto. Vale, abrimos la puerta, chicos. A ver el templo este, ¿qué tal? Vale. Madritos puzzles estúpidos, tío. Mira que no son complicados, tío, pero te comen un montón de la cabeza. Vale, vamos a entrar. Estamos dentro. Templo del valor. ¡Qué maravilla! Si este es el templo del valor, aquí tiene que estar el espíritu del valor. Tenemos que continuar, Faustino. Vale, hay información maldada, amiga, amiga. Bueno, a ver qué hay por aquí. Oye, por aquí no. Oh, cuidado. Bueno, aquí en teoría no me dan. Voy a poner aquí. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Vale, aquí está... Tiene que ser una llave. ¿Y esto? No puedo subir. ¿Esto qué es? ¿Es un enemigo? Uy, ¿qué tengo que hacer a estos bichos? ¿A tirar una bomba? No. Ah, vale, vale. Quedarme con ellos. Vale, vale, vale. A ver, como esto... Ahí está. ¡Venga! ¡Hostia, cacho! El cacho de mapa, chaval. No me había fijado... Estaba fijándome en el personaje. Me había fijado el cacho... De templo, tío. ¿Qué le das? Vale, la llave pequeña. Vale, esto está ahí arriba. ¡Cuidado, cuidado! Vale, a ver qué hay por aquí. Hay un montón de puertas, ¿eh? Para subir, para bajar. Esto va a ser... Complicadete, ¿eh? Esto me suena a bomba, ¿eh? No, 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 no empujes, tío. Vale, es clon, puja. Espérate, espérate, espérate. Ahora aquí sí. Vale, me lo imaginaba, tío. Es que... Estaba hecha medida, tío. Vale, corona, vale. Esto es otro tesoro de estos. No sé si se pueden vender estos tesoros, tío. Pero me podían... Podían venderse y darme dinero. Joder, me sí que dinero. Vale, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Oye, pues me he grabado, ¿verdad? Vamos a grabar. Que no me fío, ¿eh? Soy muy manco, tío. A ver qué me dices tú. ¡Bum, bum, bum, bum! El número de cofres que quedan... Es dos. No te voy a dar un puto duro, amigo. Ala, buena suerte. Sí, buena suerte. Ya la busco yo. Mierda, enemigos. ¿Qué cojones? No, mierda, he abierto el menú sin querer de miedo. ¿Vale? Vale, su punto débil está detrás, en la cola. Bueno, son fáciles. Son muy fáciles. Perfecto. Pues vamos para abajo a ver qué hay. ¿Listo? Vale, se mueven. Buah, eso de ahí arriba... Estos son bombas, ¿no? Bueno, toma por culo. Esto me suena a puzzle, ¿eh? Vale, cuidado, no te caigas. Que tú eres muy torpe, tío. Eso de ahí arriba me suena a puzzle. Yo no quiero decir nada. Eh, espérate, espérate, espérate. Vamos a darle. No sé para qué va a salir eso, pero bueno. Un cofre, tío. Quiero llegar a ese cofre. ¿Cómo puedo llegar a ese cofre? Vale. Salta. Ahí está. Bien, bien, bien. Hemos llegado. Lol, ¿eso qué es? Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no me gusta, ¿eh? No me gusta que sea eléctrico, ¿no? Vale, estos son como slimes. Vale, ya hemos luchado con ellos también algunas veces. Cuidado. Vale, lo rojo era para abrir esto. Pues menos mal que le he dado, ¿eh? Le he dado de bollo. Vale, a ver, pone ahí. A los monstruos gigantes de grandes orejas no les gustan los ruidos fuertes. Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Lo has pillado? Pues anótalo bien porque ese orden vale para todo el templo. ¿Cómo? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, vamos a poner aquí unas flechas. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Vale. Vale, vale, no sé si me acordaré. Bueno, sí, lo tengo apuntado, pero bueno. Yo creo que me acordaré. Eh, estos son verdes. Oh, son slimes, son... En vez de eléctricos, son como slimes. ¿Lo sobreesquivar? A lo mejor no puedo matar. Los cristales también forman... Los cristales tienen forma. Y solo allí pueden encajar... Pueden que encajen... A ver, a ver, a ver, tío. No saben leer, en serio. Y solo allí donde encajen podrán ser colocados. Cristales... Bueno, tenemos cristales de momento. Ah, he dicho. Bueno, vamos a mirar por aquí. Parece que no se pueden matar. Grandes ruidos. Bueno, ruidos. Con unas leches le quitamos las orejas, ¿eh? Yo pensaba que tenía que darle al botón para gritar y eso, pero no. No ha hecho falta, le he partido la cara. Vale, ya tenemos... Ya podemos ir por aquí. ¿Cómo puedo matar a los bichos estos? Ah, vale, vale. Dame un golpe. Ah, vale. Joder, yo me pensaba que era más complicado. Yo me pensaba que no lo podía matar, ¿eh? Vale, subimos. ¿Esto es para qué es? ¿Esto es para qué es? Ah, cojones. Que flanco un puto rayo, tío. A mí no me han analizado eso. Vale, cuidadín, ¿eh? Encima están las cosas estas eléctricas, tío. Vale, me va a dar aquí, ¿no? No, aquí sí que me ha dado. ¡Uah! Aquí sí que me ha dado. Casi me da, tío. Casi. No sé el daño que harán estas bolas. Me dan un miedo. Vale, es que está... Está el rayo este, tío. ¡Corre! Vale, este será el último, ¿no? Ah, no me jodas que tienen un orden. Venga, chaval. Sí, tienen un orden. Ya, pues a ver qué orden es, chaval. Vale, vamos a... Vamos a hacer este primero, que me van a matar, ¿eh? Seguro que en algún sitio está el mapa, tío. De cuál os tengo que marcar, seguro. Dos. Vale, vamos a ir al de arriba ahora. No sé si es la sim, pero bueno, vamos a probarlo. Tres. Seguro al de abajo. Me matan, ¿eh? Me matan aquí. No, por aquí no era. Encima no era por aquí. Vale, un golpe más y estoy cadáver. Tampoco. No es por nada. No es por nada, pero estoy muy muerto, ¿eh? Es que un golpe más de los rayos estos y estoy muerto. Vale, tengo las pociones, pero no las quiero gastar, tío. Ya está, un golpe más. Ya está, un golpe más. Un golpe más y estoy muerto. No sé qué orden tengo que seguir, tío. Tampoco, tío. Tampoco. A ver, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando... ¿Cómo hacer esto? Me matas. Corre. No. Vale, le hemos dado a esta Le hemos dado a esta No, 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 no Mierda, me ha pillado Me ha pillado, tío Me ha pillado Continuar, venga Claro, tenemos que empezar de cero, ¿verdad? Bueno, no, están las puertas abiertas Dios, putos bichos estos Hostia, dejadme un par Joder, no, si me van a matar Me van a matar, puto bicho de mierda Tío, vete a tomar por culo ya, hombre Necesito subir la vida, tío Aquí no puedo tirar una bomba Bien Vale, ahí hay como un mapa Espero que sea... Que sea eso, tío, lo busco Joder, no me das vida, tío Has conseguido una pieza del barco Talabro Puedes verla en el inventario de la astillero Vale, no sé para qué sirve el talabro Vale, cristal de poder Vale, ¿y esto qué es? Aquí tiras el camino para el camino sin camino Ah, valor en el camino Vale, esto estaba en la parte de abajo Me parece, a ver Aquí Vale, tenemos que marcarlo, ¿verdad? Vale, pues es así Así Todo el resto Por aquí Aquí Espero no confundirme Vos para arriba Y ahora Por aquí Vale Perfecto Vale, ya está marcado Pero esto no es lo que yo busco Lo que yo busco es el otro, tío Vale Son muy pesados, tío Lo que pasa es que no me sale el bicho este De orejas grandes ¿No será por aquí? ¿Por dónde tenemos que ir? Si es aquí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a marcarlo, ¿vale? Aquí hay Uno Aquí hay otro, que yo recuerde Aquí hay otro Y aquí hay otro Ahora Si yo pongo Vamos a marcar, por ejemplo Uno Dos Tres Y cuatro, ¿vale? Vamos a hacerlo así Y si no, pues probaremos otra combinación ¿Sabéis? Pero yo creo que es lo más Lo más Lo más lógico Ah, esto, tío Cuidado Uno Vale, cuidado con esto Uno Dos está aquí Corre Dos Cuidado Tres Y el cuatro Y el cuatro es el de abajo Me parece a mí que esta combinación ya la hemos hecho Pero bueno Vamos a probar diferentes combinaciones Ah, parado Qué cabrón Sí, esta la hemos hecho ya No No, 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 no Mierda, tío Espera, joder Dejame marcar otras cosas A ver Vamos a quitar El dos El cuatro El uno Y el tres Vale, vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Vaya cuatro más raro Vamos a probarlo así Uno Voy a poner el láser Uno Cuidado 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 Con el láser Es que me están jodiendo Dos Cuidado Tenemos que ir abajo Dos Tiro con este No me da, ¿no? No me das No me das No, no, no No me das 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 Tres, y ahora el otro Es que sí me da Cuidado Corre Tampoco, tío, ¿en serio? Joder, chaval Vale, vamos a probar otro Vamos a probar Uno Dos Tres y cuatro, por ejemplo Hostia, eso ya no sé, tío Uno ¡No! Joder Uno, dos, esto nos queda arriba Es que me queda muy poca vida, ¿eh? Tenemos que ir ahora abajo del todo Venga, este Tampoco, tampoco Tampoco, en serio, tío En serio Vamos a cambiar Vamos a poner el tres Aquí y el cuatro Vamos a poner el cuatro Y el tres Tampoco, si me da, ¿eh? Uno Dos Tres Tres Y ahora Cuatro ¡Corre! Por favor que sea esto Tampoco Joder, chaval Estoy pensando Estoy pensando Que hay una cosa Que no hemos mirado Y es algo Muy lógico ¿Os acordáis que no me habían dicho De De arriba Abajo ¿Veis? Esto que habíamos marcado Yo estoy pensando Que esto Son las palancas ¿Vale? Arriba Son cuatro Cuatro flechas Arriba, abajo Derecha, izquierda Así que yo creo Lo vamos a hacer Vamos a probar Arriba Vamos a ir abajo Ahora ¿Me das? ¿Me das? ¿No me das? ¿No me das? Arriba Abajo ¡Ah! Qué cabrón Pasa por el momento Que giraba eso Abajo Que es esta ¡No! Aquí me pilla Tío Me mata Me mata Esta Y luego la otra En teoría ¡Wow! Estoy a dos golpes De morir ¡Mierda! ¡Ah! Pues veis Es que tío Es que soy más Más junto tío Si es que mira Que te lo dicen Mira que te lo dicen Chaval Claro Tenemos que seguir Las flechas Cuidado 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 ¿Qué es esto? Has encontrado Cristal cuadrado Colócalo en el pedestal Vale Vale El cristal Vale Tendremos que bajar Ahí Subir arriba ¿No? Vamos a hacer esto No Cuidado Tío Dejadme en paz Vale Ya sé cómo matarlos Con el boomerang Claro Los atontamos Y le damos Venga Vamos a poner esto Aquí Perfecto Joder Chaval Pues estoy muy jodido De vida Yo creo que de un golpe Me matarían Ahora mismo Vale Aquí podría conseguir Ahí está A ver ¿Qué dice este? Bum 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 ¿Crees que no puedo seguir Porque no hay camino alguno? Lo que ves No siempre es pura Y dura realidad Por ejemplo La pared que hay en la puerta Baja Entre las dos piedras Pero ¿Acaso te estoy diciendo la verdad? ¿A quién sabe? Vale Aquí está el mapa Como 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 Marcado Así que Tenemos que ir Vale Tenemos que tener una bomba Lo que hago Vale Lo que no sé Si es esta Vale Si, si es esta Si Vale Ahora es por aquí abajo Como me caiga Estoy muerto Fuera Ahora es por arriba Y ahora por aquí Por aquí Y por aquí Ah Ah, mierda Uno más para arriba Qué tonto, tío Por aquí Por aquí Claro, es que las columnas no dejan bien Vale No dejan ver bien, tío Por donde tienes que ir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí No, 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 no Por aquí Por aquí Y aquí Vale Tenemos el camino hecho Vamos a subirnos la vida, tío Estamos realmente jodidos, tío Vale, a ver qué me dice este ¡Bum, bum, 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 bum! El número de cofres son tres Paso de nudo Un picadrante, chaval Pues que eres un ladrón Y me pides venido, tío ¿Esto lo puedo destruir así? Qué imbécil Es que Vaya retrasado me encanta Venga, vamos a abrir el cofre ¡Hostia, el arco! Has conseguido el arco de flechas Con flechas Toca la pasada táctil Para levantarla El lápiz para disparar Manténlo sobre la pantalla Para apuntar y mirar ¡Oh, qué guay! El arco, tío ¿Y cómo va esto? Ah, vale Es fácil, es fácil Vale, ¿y ahora qué? Tenemos que volver Tenemos que volver otra vez Para el camino Vale, gente Perdonadme por el corte Pero habréis notado Como un silbido ¿Vale? Antes del corte este Se ve que los cascos Ya están a la... Están en las últimas Espera un momento ¿Puedo usar aquí el arco? ¿Sí? Vale, vale Pues eso No me van muy fino Los cascos Yo creo que hasta que no me compré Unos cascos nuevos Se escuchará bastante mal Y es una putada, ¿eh? Me tendría que ir a mirar unos cascos Lo que pasa, claro Que valen dinero, coño Pero bueno Vamos a seguir Perdonadme, de verdad Perdonadme Vale, vamos a mirar aquí arriba Y a ver ¿Qué tal con esto? A ver ¿Qué se ha abierto? Me parece a mí que se ha abierto La parte de arriba Esto está cerrado, ¿verdad? Sí Está cerrado A ver A ver Vamos a... Si me dan vida Perfecto Vale, pues guay Hemos conseguido el arco, tío Mola mucho Mola mucho el arco Vale Hacemos aquí la púa Y tendremos que ir Para arriba En teoría Vale Vamos a mirar por esas escaleras A ver qué tal No, mierda Paso de vosotros Paso de ti Paso de ti Ah, bueno Que era el cofre No sé cómo coger el cofre ese En serio Vale, vamos por aquí A ver qué hay Vale, cuidado Vale, lo que se ha abierto En teoría Es... No, esto no es Tendría que ser Tendría que ser azul Me parece Vale, a ver dónde tengo que ir Esto va abajo Vale, tenemos que ir arriba Vale, esto ya estaba hecho No, pues aquí no Aquí no es Esto va abajo Tenemos que mirar, ¿eh? Porque hay muchas puertas Vale, esto Aquí nada Vamos a mirar Las puertas Estas de aquí Tío, cómo me Cómo me mola Este puto Zelda Eh, espérate Ah, pero esto no puedo No puedo, tío Mirad aquí Hay un De esto azul A lo mejor es esto Lo que se ha abierto Pero claro Tenemos que abrir esto A ver, cuidado A ver, vamos por aquí No, no puedo ir por allí ¿A dónde tengo que ir? Hostia, estoy Estoy perdiente, ¿eh? Ahora Vale, estoy pensando una cosa A lo mejor hay un muro ¡No! A lo mejor hay un muro por aquí Vale, que se pueda romper No creo, pero Vamos a mirarlo un momento A ver No hay nada sospechoso A ver, vamos a A tirar una bomba así A lo random No Pues no Pues no es por ahí Vale, a ver Pero vamos a preparar el arco Y vamos a darle otra vez A esto de aquí No Ah, no he llegado, tío Quería llegar No, tío Pero no me empujes Estúpido Estúpido, picho Vete al inframundo, tío Vale, vamos a preparar el arco Vamos a darle aquí Vale, estoy mirando con el arco Y ahora aquí Vamos a mirar con el boomerang Vale, hay enemigos A lo mejor tengo que vencer al enemigo este Vale, eso ha sido buena No, yo creo que tendremos que ir por otro lado A ver, por aquí no hay nada No hay nada Vale Voy a mirar Tiene que haber algo que se me está escapando Vale, ahora esto está cerrado Vale, esto está cerrado Y lo de aquí está abierto Pero claro ¿Cómo llego yo allí? Ese es el problema Tío, qué pesados ¡No! ¿Cómo llego yo allí? Vale, estamos en el mismo sitio ahora Claro, pero si cierro esto de aquí Yo me quedo encerrado aquí Yo no puedo salir ¡Ay, qué pesados los slimes estos, tío! Déjame en paz, bichos Vale, seguramente le tendré que dar otra vez Vale, se abre Esto de aquí es rojo Pero... ¡No! Pero yo no puedo llegar allí tampoco ¡Corre! ¡Corre, pero... pero... ¡Estúpido! Maldito manco Venga, tío Que no es tan difícil, hombre Maldito ferérico Vale, ahora está en rojo A ver, aquí no hay nada Vale, sí, ahí había algo Ah, a lo mejor A ver A lo mejor lo tengo Y salta ¡Eh! Vale, estos son flechas Pero, ¿qué quieren decir las flechas? ¿Qué van cambiando? ¡Ah, vale! Ya no entiendo, coño Las plataformas ¿Qué van cambiando las plataformas? A ver No, parece que van igual A ver Que por aquí arriba había otra Vale Vale, yo sigo viéndolas igual Bueno, pero lo veis, ¿no? Son como flechas Pero no sé qué significan las flechas estas No sé qué es lo que están cambiando Es que no lo especifican Joder, va a ser complicado Este... A ver, ¿qué dice este? A ver si me da alguna pista o algo Vale, estos son cofres Esto nada ¿No me especificas nada? ¿En serio? Fuera no hay nada, ¿no? Voy a mirar aquí fuera No, pero no Aquí no Fuera no hay nada A ver, vamos por aquí Vale, aquí ahora no hay nada Aquí era la llave Vale, tenemos que intentar abrir esta puerta Pero no sé No sé cómo abrirla, tío Vale, con esto la cierro A ver, a ver Vale, aquí solo me da esto Esta pista solo, tío Aquí no me da nada más Vale, esto de aquí lo tenemos cerrado Que es esta parte de aquí Joder, seguro que es una cosa súper lógica, tío Y ahora no sé qué es No A tomar por culo Vale, mirad Aquí está esto Vale, yo lo pongo así Y no pasa nada Pero no sé si hay más ¿Veis? Aquí hay otro Voy a esperar Aquí hay otro Pero no cambia nada Pero no cambia nada Joder, qué malo soy Vale, lo que sí que tengo que hacer es una cosa Tengo que darle No me caigo, ¿no? Sí, me he caído Vale, necesito las flechas No Bueno, seguro que es una tontería Seguro, seguro Pero ahora mismo No caigo Vale Vale, vale, vale Habéis visto, ¿no? Han rebotado las flechas Vale Vale Pues esto tiene que ir a algún sitio A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a enviar esto aquí Ahora la flecha Irá para allá Y esto va para allá Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ya lo voy entendiendo Esperad, esperad Vamos a cambiar Sí, bueno Primero esto Ahora la flecha La envía para acá Y cambia esto Vale Y ahora Vamos a cambiar otra vez para allá A ver qué pasa A ver dónde lo envía Vale Hace aquí Vale, pues aquí hay otro Me he confundido Esperad, a ver Vamos a coger el boomerang Es que no, es que no No me deja verlo, tío A ver esto Lo envía para acá Vale O sea que tendría que Tendría que Tendría que No sé qué tengo que hacer A ver Por aquí Vamos a mirar por aquí A ver qué hay No, espérate Vamos a coger el boomerang No sé qué me deja ver Tío No me deja ver Más para allá Siempre me caigo, tío A ver Esto dispararía para acá Y quiero que dispare para allá Joder Siempre hay un fondo de camino Coño Encima me voy a morir Ya verás Pero ¿por qué me caigo? Pues iba recto Venga, hombre Y me caigo Tío, lo más Simple Es donde más fallo Tío, en serio Por aquí Por aquí Por aquí No está aquí Vale, vamos a mirar A ver qué hace Ahora ¡No! Me he confundido De botón Me he confundido Me he confundido de botón Pues bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí ¡Qué tontaco estoy, tío! ¡Qué tontaco! Pues eso Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Madre mía!